Hola MissMontainer, chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo video de tu canal Aventura Click. En esta ocasión he querido destacar el avance significativo que el montañismo femenino ha desarrollado en los últimos años, un ambiente que es hostil en muchas ocasiones y que antiguamente era una actividad reservada solamente para los hombres más intrépidos, aperrados, valientes y expertos. En los últimos años las mujeres han ido ocupando un lugar destacado en el mundo del montañismo, desafiando los límites y superando obstáculos en busca de la cima. En esta expedición al Cerro El Clomo, El Guardián del Valle, que será mi primer 5000, acompañaremos a un pequeño grupo de mujeres apasionadas por la montaña. A través de sus experiencias y testimonios descubriremos las complicaciones que enfrentan, las lecciones que han aprendido y las emociones que experimentan al desarrollar las montañas y alcanzar las altas cumbres. Hola Montañes, nos encontramos aquí junto a Carola en una nueva ruta, en una épica ruta hacia el gran Apuwamani, el Cerro Sagrado del Plomo, El Guardián, con la ayuda del Andaribel. Ya estamos llegando aquí al faldeo del Cerro La Falsa Parva, acompáñenme en esta nueva Aventura Eclipse. Esta expedición será realizada en tres días. Se coordinó contratación de arriero para el traslado de equipo hasta el Campamento Federación. En la primera jornada desde el Andaribel Las Águilas tomaremos sendero, pasando por los cerros Falsa Parva, La Parva, El Pintor, Cancha de Carrera, El Omnipuerto, hasta el Campamento Base Federación. En la segunda jornada desde las 2 am iniciaremos el ascenso, realizaremos cumbre y volveremos ya en la noche a descansar. En la tercera jornada desde las 8 am empezaremos la Vuelta al Andaribel. Iniciamos esta ruta como un grupo de 4 personas, pero en la montaña es habitual encontrar amigos o iniciar una amistad con otros montañistas, por lo que además de Viviana, Carola y Olga, sumaremos a Claudia que se nos unió al regreso cerca de Cancha de Carrera. Ya llevamos varias horas ascendiendo y me sorprende el estado físico de estas chicas que superan los 50 años. Es por eso que les pregunté, Carola, ¿cómo te preparas físicamente para estas expediciones? Bueno, ahí te va a sorprender porque yo en realidad no me preparo. Hago yoga dos veces a la semana y nada más. No me preparo, no hago, no voy al gimnasio, no hago nada. Sube al cerro. Es como innato, no sé. Olga, ¿cómo te preparas para subir una montaña? Voy, entreno toda la semana, entreno todos los días, voy al gimnasio todos los días y entreno, y entreno con harto peso para poder guiarme la mochila. Chico con ustedes, el Cerro Pintor. Cuatro mil ciento ochenta metros. Ya cerca de los cuatro mil, aquí en el faldeo de Cerro Pintor. Hay varias chicas superpoderosas. Una vez más nos encontramos en esta autopista el plomo. Hay harta gente, harta montañista. Venimos bien. No he sentido aún un efecto de puna. Y las chicas tampoco. Son todas unas guerreras de la montaña. Chicos y con ustedes, el ovni puerto. Y cancha de guerreras. Para allá vamos. Estas mujeres ya tienen experiencia subiendo montañas, por lo que me causa curiosidad cómo ha sido su inicio en esta actividad. Viviana, ¿cómo te iniciaste? Conocí este grupo, que se llama Los Malayos, y con ellos fui aprendiendo. Yo nunca he hecho un curso de montaña, nada. Yo lo fui aprendiendo con mis compañeros. Y de ahí he rescatado muy buenas amistades. Claudia, ¿cómo has desarrollado tus habilidades en la montaña? Empecé a seguir a mi marido en la montaña y siempre ha sido mi buena cordada. Subir todos los cerros grandes con él. La experiencia se va haciendo en el camino. No. 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 El Cerro Plomo por la altura la iba a cargar a las nueve Ahí van a quedar tumbiendo Chicos hemos llegado al punto donde se divide la ruta hacia el Leonera y hacia Federación El Cerro Plomo 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 Pero sí con el frío. Se me han congelado las manitos en el plomo y en el torto. La estábamos veraneando y lo fuimos a subir así nomás y se me congelaron las manos. Mucho frío, no lo pudimos hacer por el frío. Viviana, ¿qué elementos consideras imprescindibles en la montaña? Partiendo por una buena calidad de zapato, una buena mochila, aparte que sea resistente al frío. En general ropa muy liviana, yo me voy poniendo una sobre otra. Ese es mi sistema porque no puedo andar con mucha carga. Hola, ¿qué tal? ¿Hay algo especial en la montaña que genera en los seres humanos? Nos cambia, nos hace más cercanos y lo podemos comprobar. Ya decidí, vengo acá. Olga, ¿cómo ha sido tu relación con los demás montañistas? Bueno, la verdad es que la montaña se da una cosa bastante particular y especial, de que independiente de que uno conozca o no conozca a la gente, se crea como una confraternidad, así que es súper bien. Ha llegado la noche a Federación y debemos prepararnos para poder descansar bien y afrontar el ascenso a mi primer 5.000. Pero antes no puedo dejar de compartir este hermoso cielo con este intento de fotografía nocturna. ¡Espero les guste! Aquí estamos con las chicas saliendo del campamento base, campamento Federación, y ahí están las tres chicas. Decidas a coronar el Apu Guamani. ¿Dónde está Carola? Hace un movimiento. Eso. ¿Biviana? ¿Dónde está? ¿La manito? Sí, ya. Eso, ahí está. Y aquí ya la holguita. Siempre es posible que en un ascenso importante nos veamos afectados por la altura. Sin duda a todos nos afectó en algún grado. En esta ocasión la más afectada fue Olga, que debió quedarse en el refugio Agostini, a 4.625 metros. Una vez recuperada, bajó al campamento donde nos encontraríamos más tarde. Por mi parte sentí un pequeño dolor de cabeza. Bueno chicos, no ha sido fácil llegar a esta altura, 4.600 metros, falta un montón. Estoy medio desordenado con el sombrero, pero me van a perdonar. Ahí vienen las chicas, las chicas superpoderosas. Siendo las 8.18 a 4.660 metros sobre el nivel del mar, aguantando frío. Y con una luna presente, con estos valles hermosos y montañas, nos queda poco, alrededor de 800, 900 metros. Sin duda, la montaña, una vez que entras en contacto con ella, te cambia. Y me atrevería a decir que nos mejora como seres humanos. Apreciamos más la vida. Viviana, ¿cómo ha cambiado el montañismo tu vida? Mira, la verdad que lo cambió absolutamente, porque yo nunca fui deportista en mi juventud. Y cuando ya vi que mis hijas ya emprendían rumbo solas, empecé con el montañismo. Claudia, ¿cómo crees que el montañismo ha cambiado tu vida? ¿Cómo creo que ha cambiado? Bueno, total, porque espero todos los fines de semana para subir un cerrito y poder llegar. Ahora tengo un montón de cosas, de enfermedades, y no debería estar subiendo cerro. Subo más lento, pero llego. Y cualquier meta, sea la mitad, sea un cuarto, ya es lo máximo. Me alivia la semana. Continuamos con Viviana y Carola hacia la inmensidad. Llegó el momento de luchar contra el cansancio y los elementos, llevar nuestros límites a otro nivel. Carola y Viviana, mis cordadas, me proponen que siga hacia el plomo, ya que era una cumbre que yo no había conquistado. Y ellas continuarían hacia el Parsifal, que es una cumbre un poco más al norte, que tampoco ellas conocen. Y al regreso nos encontraríamos para el descenso. Sinceramente me hubiera gustado llegar con ellas. Me esperaba un acarreo infernal antes de lograr el punto más alto alcanzado en mi vida. ¿Habían visto una subida tan dura? Ahí está la cima del plomo. Para allá vamos. Aún falta un resto. Pero lo vamos a lograr. No ha sido fácil llegar a 5000 metros. 5,464 metros sobre el nivel del mar. ¡Suscríbete y dale like! ¡Suscríbete y dale like! ¡Me ayudas un montón! ¡Cumpre cerro plomo, chicos y chicas! ¡Montayner! ¡Chicos y chicas! ¡Lo hemos logrado! ¡Ay! ¡5,464 metros sobre el nivel del mar! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡HONEYPOR IMPEREMstawia! No lo puedo creer. Después de mucho tiempo queriendo llegar a nuevas alturas y superar 4.000, lo he logrado. Mi primer 5.000 es increíble. Me embarga el sentimiento de inmensidad, de cercanía al infinito, de que el cielo se puede tocar, que la paz abunda en las montañas. Descubro nuevas cumbres cubiertas por nieve. Somos tan pequeños. Debemos cuidar, amar y preservar estos paisajes únicos y mágicos. Emprendí el descenso. Más adelante me esperaban las chicas. Y bajar era parte de la prueba. Vivir la montaña, la naturaleza salvaje, la lucha en contra de los elementos, nos dejan varias lecciones. Olga, ¿cuál ha sido tu mayor lección que has aprendido en la montaña? Que uno siempre se puede superar más, que hay que ponerle cabeza a las cosas para poder lograr la meta. Cayó la noche y sin luz natural nos obliga a tener precaución y a usar GPS. Llegamos bien y fuimos directo al saco. No dábamos más. En la mañana iniciamos nuestros pasos de vuelta a casa. Sin duda que alcanzar una meta o una cumbre despierta ciertos sentimientos de formas distintas. Olga, ¿qué sientes al llegar a la cumbre? Felicidad. Felicidad máxima, me encanta. Viviana, ¿cuál ha sido tu experiencia más emocionante en la montaña? Emocionante son casi todas, pero sí tengo que rescatar dos cosas. Una, el haber intentado hacer el Ojos del Salado, que llegué a 6004. Eso ha sido como lo máximo. Y otra, una experiencia muy fuerte que tuvimos en el Lonquimay. Pero de disfrutar, las disfruto todas. Claudia, ¿cuál ha sido tu experiencia más emocionante en la montaña? Casi todas son lindas, como decía la Vivi, pero la más importante es subir a San Gabriel por el día. Sin duda el trabajo en equipo es importante. Olga, ¿cuál es la importancia del trabajo en equipo en la montaña? Esencial. O sea, la corda es súper importante porque al final son los que te impulsan, los que te ayudan, los que te guían. Sin duda la edad no es un impedimento para Viviana. Viviana, quedé impresionado cómo nos acompañaste durante toda la ruta. ¿Cómo te mantienes en forma para seguir subiendo montañas a tu edad? Voy al gimnasio de lunes a viernes y hago pilates y también mantención con pesas, haciendo músculo. Entre risas, esfuerzo y el amor por las alturas, estas mujeres valientes están cambiando el juego en el mundo del montañismo. Estas apasionadas montañistas nos han mostrado cómo se enfrentan a desafíos físicos y emocionales, superando sus propias limitaciones para alcanzar nuevas alturas. Con determinación, trabajo en equipo y perseverancia, estas mujeres están dejando su huella en el mundo de los deportes de montaña y son un ejemplo inspirador para otras chicas que quieren aventurarse a dominar las alturas y los senderos. Así que a tomar tu mochila, ponerte los zapatos de montaña y a reír mientras conquistas alguna cima. Llegamos al final de esta locura montañera. Celebramos la fuerza, el coraje y la diversión de estas mujeres poderosas que han demostrado que no hay límites para vivir al máximo. Esperamos que este video les haya arrancado una sonrisa y les haya inspirado a romper barreras en su propio camino. Llegamos al final de esta locura montañera. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Casey C Views